hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación quiero que analicemos juntos tú y yo cómo ha sido la evolución en el tamaño de la riqueza de warren buffett creo que este análisis será bastante interesante sobre todo porque nos permitirá hacer ciertas reflexiones en términos de nuestras finanzas personales y en términos de la gestión de nuestro dinero y en términos de cuáles deberían ser el tipo de habilidades y el tipo de enfoques sobre los que deberíamos poner toda nuestra energía para lograr los mejores resultados presta mucha atención y quédate hasta el final será muy interesante comenzamos quiero que analicemos juntos y con detalle cuál ha sido la evolución de la riqueza de warren buffett este análisis se me hace interesante porque creo que es una manera visual que facilita que cualquiera de nosotros comprendamos el verdadero poder acumulativo del interés compuesto por favor grábate estas palabras en tu cabeza por favor escúlpelas en tu cerebro tenemos que entender y lo que hace parte de nuestra educación financiera tenemos que comprender de manera muy clara de manera muy nítida cuál es el verdadero poder acumulativo del interés compuesto y para esto lógicamente el ejemplo de buffett que me hace espectacular aquí tenemos datos desde cuando buffett tenía 14 años hasta cuando buffett tiene 87 años entonces vámonos al detalle observen que según la biografía de warren buffett él comenzó a hacer negocios creo que su primera compra de acciones fue a los 11 años para que hay datos desde los 14 años el cuenta que comenzó repartiendo periódicos el cuenta que comenzó reciclando latas de coca cola las entregaba y le pagaban centavos por estas botellas él hacía múltiples cosas desde que era menor de edad y a los 14 años fue precisamente cuando él hizo su primera declaración de renta y esa primera declaración de renta fue por 5 mil dólares estamos diciendo que Warren Buffett tiene 87 años y estamos en mayo del año 2020 por lo tanto cuando buffett tenía 14 años estábamos en 1923 entonces si nosotros hiciéramos ajustes por inflación en términos reales 5 mil dólares en 1923 era una fortuna él comenta en su biografía que en esta primera declaración de renta incluyó su bicicleta para deducirse impuestos y le incluyó porque su bicicleta era el vehículo que utilizaba para repartir los periódicos imagínense un niño de 14 años tener este nivel de conocimientos no solamente financieros y de negocios él quería ganar dinero pero es que además él tenía ciertas nociones básicas de fiscalidad o de pago de impuestos porque no me imagino otra forma para él poder llegar a la conclusión de que su bicicleta le servía para deducirse del pago de los impuestos entonces él comienza a los 14 años con un patrimonio de 5 mil dólares y estamos cuando tiene 15 años y ya su patrimonio ha subido a 6 mil dólares a los 19 años ya son 10 mil dólares son cuatro años es decir de 6 a 10 todavía no duplica su capital han pasado cuatro años pero 10 mil dólares a los 19 años y en el año de 1925 creo que ya era ya es un muy buen dinero comparado con cualquier otro joven de nuestra época y de su época es un muy buen dinero estamos en los 21 años y ha duplicado su dinero 20 mil dólares para los 26 años él ya era rico porque 140 mil dólares yo creo que ya eran un millón de dólares de hoy ya era millonario 140 mil dólares a los 26 años es realmente una carrera espectacular meteórica aquí llega a los 30 años con un millón de dólares 30 años un millón de dólares espectacular vamos a los 32 años 1,4 millones de dólares sigue creciendo el crecimiento es espectacular después a los 33 casi que duplica su capital en un año hasta los 2,4 millones de dólares recordemos que fue precisamente durante esta época que él ya era gestor de fondos creo que se llamaba Buffet partnership él en esta época era gestor de fondos no solamente gestionaba su capital sino el de otras personas y él lo que hacía era ganar un porcentaje de los beneficios era un muy buen gestor de fondos él hacía muchísimo trading en esta época de su vida él hacía mucho arbitraje y muchísimo trading vamos a ahorrar un poco para seguir escribiendo ahora vamos hasta los 34 años 3,4 millones de dólares 35 años un año y duplica el capital hasta los 7 millones de dólares pasa un año más y solamente agrega un millón es decir el crecimiento ya no fue tan espectacular como en este periodo pero ya son 8 millones de dólares vamos a los 37 y son 10 millones de dólares pasan dos años y a más que duplicado el capital hasta los 25 millones de dólares pero hasta este punto observen que esto es una línea recta es decir no se notan crecimientos bruscos allí porque tuve mal pulso pero es una línea recta el crecimiento es imperceptible sobre todo porque aquí al final estos movimientos gigantescos sí que afectan que nosotros no podamos ver estos movimientos de aquí al principio pero básicamente es una línea recta es decir no son crecimientos espectaculares no sí es un crecimiento importantísimo del capital pero no son volatilidades es muy como muy orgánico como muy no sé cómo explicarlo vale estamos en 44 años y observen que de los 43 a los 44 años su patrimonio cae desde los 34 millones de dólares hasta los 19 millones de dólares después de los 44 años hasta los 47 años observen que estoy diciendo 47 años todavía no había llegado a los mil millones de dólares Mark Zuckerberg llegó a los mil millones cuando tenía creo que 26 años y aquí ya Warren Buffett está en sus 47 y apenas va en 67 millones de dólares de la época pero sigue siendo un patrimonio muy importante después desde los 47 hasta los 52 tiene un crecimiento espectacular de 67 hasta 376 millones de dólares creo que esto es un crecimiento de 5 o 6 x después de los 52 hasta los 53 vuelve a tener un crecimiento casi que duplica su capital hasta los 620 millones de dólares esto es en un año de los 53 y aquí importante observen que Warren Buffett se convierte en mil millonario a sus y la memoria no me falla creo que fue a los 55 años justo por aquí en este punto intermedio mil millonario a los 55 años y él comenzó a acumular capital y hacer negocios a los 14 años es decir pasaron 41 años para que fuera mil millonario no fue mil millonario o billonario de la noche a la mañana pasaron 41 años vale pero observen que a partir de aquí los crecimientos empiezan a ser exponenciales 1,4 billones a los 56 después a los 58 años 2,3 billones después un año después mil millones más un poco más de mil millones 1,5 billones más hasta los 3,8 mil millones de dólares vamos ahora 7 años hacia adelante 17 mil millones de dólares 36 billones de dólares pero por favor me quiero regresar hacia sus 53 años justo aquí que es más o menos cuando él sale a la palestra pública o cuando se hace un personaje público cuando se empieza a hablar de él justo cuando tenía 53 54 años él empieza a hacer inversiones que llegan a ser muy famosas tanto por su éxito como su fracaso una de ellas es que más o menos por esta época justo entre sus 52 54 años él empieza a comprar muchísimas acciones de coca cola una inversión que resulta ser exitosísima aunque ya había tenido algunos hits importantes como por ejemplo eran las acciones de washington post que tuvieron un crecimiento espectacular pero justo por esta época es que ellos compran las acciones de coca cola contaré esa historia dentro de poco a quién invertir aprendiendo pero también ocurre la compra de una participación muy importante de acciones de salomon smith barney que fue su primera inversión importante en un banco de inversión de wall street aquí es cuando wall street comienza a conocer a este personaje de nebraska que hasta ese momento era un total desconocido y es porque compró una participación gigantesca de salomon smith barney lo que ocurrió con salomon fue un fiasco porque ellos cometieron fraude en la negociación de bonos del tesoro en aquella época salomon smith barney era un market maker y uno de los jugadores principales dentro del mercado de bonos del tesoro de los eeuu ellos cometieron fraude allí es cuando también se hace conocido por ejemplo john meriweather que más adelante sería el fundador junto a otros de la long term management capital que llegó a convertirse en el mayor hedge fund del mundo y que después entró en bancarrota hacia 1997-1998 una historia maravillosa que también hemos contado aquí en invertir aprendiendo pero el hecho es que por el fraude de salomon smith barney warren buffett casi pierde toda su inversión sobre esta compañía él en aquel momento tuvo que ponerse al frente de salomon tuvo que convertirse en su ceo e incluso tuvo que declarar frente al congreso de los eeuu y comprometerse primero a que iba a hacer una investigación interna exhaustiva él puso su prestigio en juego y de hecho en entrevistas posteriores él dijo que en aquel momento su carrera se hubiera podido terminar por esto que ocurrió con salomon smith barney el hecho es que fue justo aquí entre estos tira y aflojes con salomon y la compra de coca cola que warren buffett empieza a ser un personaje conocido en wall street y en el mundo inversionista después de eso viene unos números que son espectaculares y vamos en los 72 años que es cuando llega a los 36 billones de dólares después de eso 83 años que es cuando llega a los 58 billones de dólares creo que fue justo en este periodo cuando llega a convertirse en el hombre más rico del mundo de manera temporal porque siempre lo había sido bill gates pero justo en este periodo llega a convertirse en el hombre más rico del mundo según forbes hasta llegar a los números actuales que rondan los 87 mil millones de dólares justo ahora que tiene 87 años y por qué se me hace interesante comentar esto porque observen lo siguiente los números espectaculares solamente llegaron en la segunda mitad de su vida por esto es que en múltiples ocasiones he comentado que los que se quedan hasta el final son los que triunfan porque es precisamente hacia el final cuando obtienes las mayores recompensas al principio aunque no es el caso de warren buffett porque él siempre tuvo retornos espectaculares pero al principio no son tan llamativos los resultados que tú vas obteniendo y de hecho lo que le ocurre a muchas personas es que en lugar de retornos positivos que era el caso de warren buffett las personas lo que tienen son pérdidas o drawdowns o en el caso de tener negocios el nivel de facturación de sus negocios es inferior al nivel de costos o de gastos fijos que tienen estos negocios y esto se le denomina el valle de la muerte pero mientras esto ocurre lo que pasa con los emprendedores y con los traders e inversionistas es que van acumulando experiencias y van acumulando feeling y van acumulando conocimientos y olfato etc pero a esto se le denomina el valle de la muerte y solamente después de transitar el valle de la muerte es que comenzamos a ver resultados esto fue lo que me ocurrió a mí y en el caso del dinero por esto es que yo siempre recomiendo sobre todo cuando hablo con los jóvenes si estás a los 15 años comienza a invertir ya si estás a los 20 años comienza ya si estás a los 25 años comienza ya porque entre más rápido comienzas más rápido tienes los resultados y más espectaculares serán tus resultados solamente en el último 20% del tiempo cuando llegan los resultados por esto es que solamente triunfan los que se quedan hasta el final quienes son los que no triunfan los que desfallecen aquí al principio o los que buscan los atajos o buscan el fast track o buscan el dinero fácil o buscan recompensas sin dar nada a cambio sin entregar valor sin disciplina sin esfuerzo sin conocimiento y sin entrenamiento para mí lo más interesante de realizar este análisis acerca de la evolución de la riqueza de Warren Buffett y aquello en lo que yo quiero hacer muchísimo énfasis porque es muy importante es en lo siguiente observen que Warren Buffett verdaderamente se hace muy rico verdaderamente llega a explotar básicamente al final de su vida y aquí es donde se puede observar el verdadero poder acumulativo del interés compuesto entonces está el poder acumulativo del interés compuesto pero también está el hecho de que realmente los resultados más potentes únicamente se consiguen es en el último 20% del tiempo en promedio y esto lo que quiere decir es que los que se quedan hasta el final son los que llegan a tener el verdadero resultado la mayoría de la gente se va muriendo en el camino y por eso no ve los resultados importantes porque con aquello con lo que nos hemos levantado o con lo que nos han educado toda la vida es que hasta no ver no creer entonces las personas como no ven resultados como no ven cambios como no ven nada interesante desfallecen y pasan a otra cosa cuando lo que deberían entender es que la constancia tiene que ser constante se tienen que quedar hasta el final sobre todo si en su corazón sienten que están haciendo lo correcto o sienten que están desarrollando su pasión o sienten que están llevando hasta el siguiente nivel el desarrollo de sus habilidades y de su potencial esto es lo primero pero lo segundo y esto es muy específico al campo de las inversiones y al campo de los negocios de donde proviene la riqueza de Warren Buffett proviene de dos situaciones la primera de ellas él invierte en activos que genera flujos de efectivo y estos flujos los utiliza para comprar más activos que generan más flujos de efectivo y este nuevo flujo de efectivo lo utiliza para comprar más activos que generan más flujo y con esto compra más activos que generan más flujo y esto es lo que genera la explosión de riqueza porque la mayoría de las personas no llegan a vivir nunca esta explosión de abundancia porque las personas lo que hacen es obtienen un ingreso con ese ingreso obtienen un pasivo este pasivo retira más dinero de su bolsillo a través de otro pasivo por ejemplo una cuota mensual y así sus ingresos se van deteriorando y deteriorando hasta un punto en el cual los ingresos pasan a ser inferiores a su nivel de gastos y aquí es cuando ellos se tienen que comenzar a endeudar para financiar esta brecha entre ingresos y gastos que es negativa esto es lo que hace la mayoría de las personas lo que hacen las personas que tienen inteligencia financiera y que se han educado financieramente es que tienen un ingreso con este ingreso comienzan a ahorrar porque muy posiblemente al principio este ingreso no es lo suficientemente grande ellas esto lo comprenden y comienzan a capitalizar comienzan a ahorrar en algún punto su ahorro lo transforman en negocios o en inversión por antonomasia las inversiones o los negocios son activos que generan más flujo y ellos lo que hacen con este nuevo flujo no es aumentar su nivel de gastos sino que ellos mantienen sus gastos y sus costos muy ajustados y con este nuevo dinero compran más activos invierten más o aumentan el tamaño de su negocio o invierten en otro negocio y por supuesto en algún punto esto genera más flujo de efectivo y comenzamos a hacer que se mueva esta ruedita una rueda que no es tóxica sino que es una rueda que genera constantemente valor cada vez tenemos más activos por lo tanto cada vez tenemos acceso a un mayor nivel de flujos de efectivo por lo tanto podemos adquirir cada vez activos de un mayor tamaño y por lo tanto cada vez el flujo que recibimos es superior etcétera claro tenemos el flujo tenemos los activos y a esto le agregamos dos ingredientes el primero de ellos el interés compuesto que recibimos por ese nuevo flujo o por la inversión en estos nuevos activos y segundo la variable tiempo y esto lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos el suficiente tiempo invertidos en algo en algún punto ese algo explotará en algún punto ese algo dado que todo en nuestra vida es acumulativo las inversiones son acumulativas los flujos son acumulativos el interés compuesto es acumulativo como todo es acumulativo a pesar de que nuestra percepción es que vamos en línea recta por debajo se están moviendo las placas tectónicas de nuestras finanzas personales y en algún punto esto explotará es lo que a mí me ocurrió yo terminé de pagar mis deudas el 15 de enero del año 2007 y en el año 2011 estaba pasando mi carta de renuncia mi vida había cambiado de manera espectacular mis ingresos habían explotado y ahora yo podía mandar a la mierda a mis jefes y podía renunciar pude comenzar a tomar decisiones sobre mi vida pude vivir mi vida pude comenzar a vivir mi vida en mis propios términos y asumir mis propios riesgos pero todo es acumulación todo es función del tiempo todo es función de los activos que comenzamos a construir o a coleccionar todo es función de los nuevos flujos de efectivo a los que estos activos nos comienzan a ofrecer acceso y todo es función también del tiempo y del interés compuesto tienes que grabarte en tu mente estas variables clave tienes que tener este tipo de enfoques no digo que vayamos a lograr lo mismo de Warren Buffett aunque por qué no pero sí que digo que desde nuestro punto de vista y desde la posición que ahora mismo ocupamos en la sociedad con el desarrollo de habilidades y con la mentalidad correcta y poniendo el énfasis en las variables correctas así que podemos provocar una verdadera explosión en términos de ingresos y en términos de patrimonio espero que este nuevo vídeo haya sido de valor y de interés para ti si es así déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal apoya nuestro crecimiento estoy completamente seguro que tenemos mucho por aportar a esta comunidad apóyanos ayúdanos a crecer me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto